Y esto es consentimiento destrampado Pero que bonito sentía yo por dentro Cuando aceptaste tu salir conmigo me puse bien menso Y yo que creía que era el menos mero Me diste señales pero resultaron que era puro cuento Cuando yo te dije que si mi novia tú querías ser Me saliste con que solo amiguitos tenemos que ser Yo me puse triste porque no esperaba esa explicación Y por tu rechazo hoy de mí se ríe toda la nación El bateado, me dicen el bateado La gente se burla porque ya parezco perro abandonado El bateado, me dicen el bateado Que soy un payaso bobo por haberme de ti enamorado El bateado Pero que feíto siento yo por dentro Cuando en la calle a mí me dicen que me batearon por menso Mientras solo pienso en tu sonrisita El video donde me bateas ven millones de visitas Ya no quiero levantarme de la cama ni quiero comer Porque en internet me hicieron memes que yo no quiero ni ver Estoy condenado porque se ha negado para mí el amor Y por tu rechazo hoy de mí se ríe toda la nación El bateado, me dicen el bateado La gente se burla porque ya parezco perro abandonado El bateado, me dicen el bateado El bateado, me dicen el bateado La gente se burla porque ya parezco perro abandonado El bateado, me dicen el bateado Que soy un payaso bobo por haberme de ti enamorado El bateado El bateado, me dicen el bateado Gracias.